Vos me dejaste por muerto Y apostaste en el olvido Te creíste que ya era Me habías desaparecido Parece que lo olvidaste Nunca me di por vencido Y hoy estoy aquí, te he vuelto otra vez Bien como me ves, entero y de pie Y hoy estoy aquí, te he vuelto otra vez Bien como me ves, entero y de pie Si sabes que soy por fiado Nunca me des por perdido Y hoy estoy aquí, te he vuelto otra vez Bien como me ves, entero y de pie Me empujaste hasta el destierro Con tu corazón de fierro Pero me mantuve entero Sé quién soy y lo que quiero Que no lo puedas creer, yo lo entiendo bien Alá 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 al Un misterio profundo Es una rueda que gira Todo este infinito mundo Gira como una veleta Gira para todo el mundo Hay caminos en la vida Enredados de misterio ¿Cómo podrías saberlo? Con tu corazón de fierro Y hoy estoy aquí De vuelta otra vez Bien como me ves Entero y de pie Y hoy estoy aquí De vuelta otra vez Bien como me ves Entero y de pie Me habían desaparecido Pero me olvidé el infierno De vuelta otra vez No hay una foto Gracias por ver este video Lo que no me ves En fue en breve No hay una foto